El fracaso es parte de la vida. El fracaso y la muerte son las experiencias que toda la humanidad tiene en común. Y negar que el emprender te va a llevar a equivocarte y ser capaz de darte cuenta, pivotear el modelo y empezar, es un gran error. Porque el que tiene esa experiencia de fracaso sale engrandecido. Sale con experiencia. Sale una persona más probada. Un emprendedor con más chances de tener éxito.